Dime por qué Señor Tengo que estar así ¿Qué he hecho en mi vida Para encontrarme aquí No creo que te importe Dejarme una vez más Con nadie en los labios Tú no tienes piedad Dime por qué A ti te gusta hacerte daño Yo no quiero Jugar Como otra vez Hasta el juego extraño No te ríes Yo también Quiero un escándalo Que te frustra y un caño Dime por qué Inténtalo No te ríes No te ríes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video